Ya muchos años de no venir, entonces sentí como un reencuentro con este público padrísimo. Alicia Villarreal, todos tus éxitos que cantaste, muchos clásicos también, bienvenida. Muchos clásicos que no pueden faltar y muchos que me faltaron. Es que la noche es larga, pero luego uno lo tiene todo el tiempo. Estoy muy contenta, creo que fue una buena selección, una buena petición, porque el público también me sugirió algunos temas y yo la verdad estoy muy contenta, muy agradecida. Me dieron muchos besos y abrazos, como ya les dije, yo venía a darles no nada más canciones, sino besos y abrazos y me voy, pero bien querida. ¿Es la primera vez que vienes a Mosque? No, ya he venido en varias ocasiones, pero tenía muchos años de no venir, entonces sentí como un reencuentro con este público padrísimo, con muchos que conozco de mi generación, que ahora vienen con sus hijos y ahora es otra generación, entonces bien padre porque los veo cantando canciones. ¿Cómo sentiste a la gente de Mosque? Bien, es una gente muy hermosa, muy servicial, muy hospitalaria, me han dado mucho cariño. Vimos que hiciste un cambio drástico, primero empezaste con otro tipo de música y luego te vestiste como toda buena mexicana. Las cosas que más me encantan es ponerme este traje de charro maravilloso y de sentir esas tradiciones y culturas que tenemos, lo importante que es nuestra música mexicana y que no debemos de dejarla, que se quede ahí sino que crezca fomentar la música mexicana. Que se puede ir sino que se muerde con la música mexicana. Que se muerde con la música mexicana. Que se muerde con la música mexicana. Saludos. Aunque yo no tengo salud Salud Háganme guata, miras Me dice Padre Luis Pa' que te digo que cosís Que sigo en la parranda En la calle Borracha Juntos con mis amigas Contando mis misterios Me da mucho gusto Cantar canciones ¿El público cantó? Ellos me cantaron a mí, el rey Y yo quedé muy complacida Cantar muy hermoso Muchas gracias a toda la gente de Mosquist ¿Tienes nuevos éxitos? Sí, este tema de Haz lo que quieras Que fue el primer sencillo De este álbum de La Villarreal Ahora que regresé Ya vamos a cumplir un año Ahora en septiembre Con el lanzamiento del disco Estoy muy satisfecha El segundo sencillo fue Sentimientos Y la verdad estoy muy contenta Yo pensé que íbamos a trabajar más Para reconquistar este público maravilloso Yo que me tardé muchos años en no hacer disco Quería reinventarme como artista Quería ofrecerles cosas diferentes Hacer una frescura en esos temas tan clásicos como Te aprovechas, Yo sin tu amor, El príncipe Muchas canciones Y yo creo que lo logramos La gente baila, Canta La pasa súper Entonces yo la verdad estoy muy contenta Muy agradecida con el público Y aquí estoy Aquí está la güerita consentida Su güerita consentida Para mucho tiempo Muchísimas gracias Y gracias por presentarte Gracias Un beso para toda mi gente Te quedo grande la llevo Te quedo grande la llevo Y a mí Y a mí me falto Y en este Te quedo grande la llevo